Colombia. Lo que pasa es que la Alianza del Pacífico ahorita está en un impase. Claro. Los hechos ocurridos en el Perú con el proceso de destitución del expresidente Castillo han generado una crisis diplomática sin precedentes entre miembros de este bloque. Al día de hoy, dos de ellos, México y Colombia, siguen reconociendo a Pedro Castillo como presidente legítimo del Perú. Chile reconoce el gobierno constitucional actual de la presidenta de Oluarte. No están muy contentos tampoco, pero reconocen que el proceso fue un proceso legítimo constitucional. Por otro lado, Costa Rica y Ecuador, que estamos aspirantes a incorporarnos, pues también reconocemos este proceso. Pero entre los miembros fundadores del bloque actuales, los temas han retirado embajadores. Y la situación yo no veo que vaya a mejorar en el corto plazo. ¿Qué ocurre? Mi presunción, yo no tengo una bola de cristales, que hasta que no haya elecciones en el Perú, que parece que van a ser en el 2024, no sé en qué mes o a qué altura, hasta ese momento, y dependiendo del resultado, yo no veo que México y Colombia vayan a normalizar relaciones. Señor ministro, eso le da un espacio a Costa Rica, ¿verdad? Que no haya una solución entre los socios fundadores de la Alianza para el Pacífico. Volviendo al tema de la Alianza del Pacífico, nosotros sí, hemos ya ido a hacer charlas, conversaciones informales, porque no podemos hacer las denominadas consultas sectoriales donde nos sentamos con los sectores productivos, es decir, ¿dónde le duele? ¿Qué es su interés defensivo? ¿Cuál es su interés ofensivo? Hay otro que dice, yo quiero exportar, yo quiero la Alianza, pero eso no lo podemos hacer de una manera formal hasta que las negociaciones arranquen. ¿Y cuándo van a arrancar? No lo sé. Coincido con Don Boris en que ahora hay un compás de tiempo que nos va a permitir, por un lado, que el MAG pueda avanzar en la ejecución y implementación de esa política agropecuaria que tiene elementos muy importantes como el reglamento de agroquímicos que se publicó hace unas semanas, el tema de fondos de avales, el tema de innovación. Colombia.